Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá que tengan un excelente día. Muchas gracias. En Londres, Inglaterra, en 1904 un edificio fue donado para un orfanato con las instrucciones de que no se debían abrir sus sótanos pero cuando los trabajadores abrieron las bodegas de este encontraron en cajas de madera los esqueletos de seres místicos como las hadas, hombres, lobo, minotauros y los esqueletos de otras criaturas solo que estos eran seres muy pequeños. La colección de esqueletos habría pertenecido a Thomas Theodore Merlin, un biólogo de 1800. Se dice que Merlin tenía ideas muy avanzadas y poco entendibles para su época como la física cuántica y la teoría del multiverso y de hecho los diarios de Thomas Theodore Merlin contenían explicaciones científicas sobre las criaturas. Merlin habría encontrado estas figuras en sus diferentes exploraciones por lugares misteriosos del mundo. Se dice que algunas de estas criaturas pudieron haber sido encontradas por Merlin en lugares muy extraños como el Parque de los Monstruos, ubicado en Roma. Se especula que su entrada puede ser una entrada a otra dimensión, un mundo mágico. También existe otra teoría que asegura que el ancestro más antiguo del mundo, el Australopithecus, pudo haber cruzado con un virus simbiótico que provocó que nacieran especies raras como hombres lobo o hadas. ¿Cuál será la verdad sobre este caso? Por favor déjame en los comentarios tu opinión.